bueno entonces teacher que nos va quedando pastelitos para que no vayan los niños ya están yendo varios este es sirenita los pastelitos están por ahí sirenita y es su hermana sapo prima si aparece usted fíjate que es su hermana hola miguel hombronazo mi respeto que tal miguelazo ah mi amigo mira hola digale hola digale hola hola pero lo otro cuando llegó la amiga la joana ah sí hey miki ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? te dijo que estaba pensando en la Katy no, sí no, no me dijiste yo le dije que yo le dije que yo le dije que más noches no hay ninguna mesa ahí ahorita ahorita no puede va a Katy no puede ¿por qué? porque no, no, hasta hoy dije que ahora sí dice va a creer cuando podía no aprovechó y no aprovechó y que no puede y dice que sí va a creer por eso yo estaba contando mi experiencia allá en Colombia ah ya le estaba contando ah pero todo por superman todo por la culpa superhéroes hola a ocho de la noche 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 pues de igual vas a correr ¿cuánta apoyo tiene? a ochenta también si, si, si si se echa el pecado ¿tega? a que si, güey, rico de verdad, güey a ver, güey, de esta cosa al ser vivo ¿quién? a ver a ver no hay ningún camión aquí ahorita otro dejo a ver a ver, tú a ver a ver pululo, pululo ¿pues sí, nano? entonces ¿tú lo que lo paga a estar ahí? sí, hombre pero pichu ¿y ahora qué no puede? ¿cómo va a ser? ¿ah? ¿y ahora qué no puede? ¿cómo va a ser? a ver ojalá dedicar jajaja saluda Diana también, nano no, Diana, no superman superhéroe no, superman pues es lo mismo, güey superman es un superhéroe y el superhéroe y el superhéroe y el superhéroe superman es un gran guerrero media hora, camarada no, más como cuarenta más como cuarenta pero ¿cómo salió, güey? casi la hora estamos en el Juno estamos en el Juno no la acuerde no la acuerde mañana 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 o sea que no es solo de la apariencia también Dios mío bendito que estábamos gozando tía vaca señor jehová dijo a ríen que habría un fallado tía vaca o sea que no, no, no tía vaca tía vaca no es solo la apariencia tía vaca no es solo la apariencia y la figura también las maña jajaja ay, ay, ay pastelito chapa los niños cumpleañeros tía tía con permiso hola los cumpleañeros de este lado vaya me regalan permisito por favor de este lado y los cumpleañeros de aquel lado vaya entonces Emerson y Kikito cumpleañeros del mes de septiembre ya casi en octubre va usted ajá ajá a finales que metan la cara ajá quiere que metan la cara oiga quieren mordida estos niños miren mordida 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 pollo pollo trago elitas y las hechugas ah vaya vaya hechugas las pelitas pues hechugas la pelita saca la pelita mordida 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 p points ppi asal a ppi ppi or ppi n ppi asal a ppi asal a a ppi a ppi ap ppi ap entonces emerson cuántos años 10 y en cuántos años usted cumplió en qué fecha y usted cumplió en qué fecha 28 y ahora qué fecha 28 cabalitos fue el mero cumpleaños y usted cuando cumple de abril de octubre de junio entonces qué le pareció los payas y todo estuvimos divertidos porque le gustaron de la país está todo divertido a usted también va a chucito la vez que estaba riendo con todo ahí para que esta se la pasó en el supleaños y usted bien le gustó archivo entonces los juniors les cantan así sí 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 ¡Gracias! 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 ¿Usted es feliz o Nano? ¿Y usted es feliz o Nayeli? Sí Y la Jessy cae enojo porque creen que es bonita pareja con la garza A mí cae mal Sí cae mal, pero... ¡Amiga! Chico, yo no trato pero jamás te vuelvo a joder ya Palabras de mixto ¡Apues no es palabra! ¡Apues no es palabra! ¡Faya! ¡Entonces! ¡Niño y las piñatas pues! ¡Ey de verdad! ¡De verdad y las piñatas! ¡Ya querían comer pastel y sin las piñatas! ¡Pues no niños, olviden que le cantamos! ¡Vamos a las piñatas! ¡Y las piñatas pues! ¡Aquí se las compran! ¿Dónde la van a poner? ¡Aquí está una! ¡Vamos! ¡Una pelea muy grande! ¡La piñata es la última! ¡Esta está muy grande la piñata ¡Esa! ¡No hay ni de dónde disimular camarada! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí le voy a decir! ¡A mata! ¡Vas a ver! ¡A mata! ¡Le voy a decir! ¡Ja ja ja ja! ¡Mata! ¡Entonces le ponemos la piñanita muchas! ¡Tiene un gallo! ¡Lasito! ¡Hola! ¡Tres! 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 ¡No me está tan duro! ¡Diablo! ¡No hay! ¡A mitad! ¡Mitad! ¡Mitad! ¡Mitad, mitad! ¡Mirad! 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 ¡Mirad laدة! ¡Mirad la madre! ¡Mirad la madre ! Estos vichitos ya querían pastel y sin reventar la piñata a ustedes! ¡Usted estaba saltando el mejor base! ¡Acavalos dulces! ahora sí déle con toda la piñata usted palo tiene y dicen que ya lo echaron de donde agarró dulce y no había la jessica le iba a votar yo vi yo vi que está la jala se va a caer la niña sólo porque ella es lista no más no cayó la jessica no fue la jessica ya la vamos a buscar ya ya la vamos a buscar y le vamos a preguntar el de chelito es niño chelito ya vamos a ver a quién vamos para randa mire venga venga mire quien la votó aquel día verdad que fue ella quien fue que lo votó yo le recuerdo en el 4k para la parranda para que vea que no fui yo los niños dicen la verdad verdad que ella hace bonita pareja con la garza vaya los niños dicen la verdad no 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 la lazo la lazo es que yo hablo como gustavito la río la lazos venga te venga te venga venga de familia cabal no hay lazo va bien un lecito ya están grandes los compañeros va usted ya está ganando compañeros agarra pero cuando está grande va a lo falta que le diga a alguien la cabeza a viernes va a ir pero si asegura de que de que de que de que va a reventar la piñata también y alguien también toca ya de la chofic sopita ca da la sofí fringuita salió como di a carreta di a carreta pero diga diga rana diga carlos como quiere que diga sopa de red diga r r diga desde hoy burlándose y ella está fiel va a creer díaz Ruth 4 4 4 Arroz Ya puede Toma Dígale Hola Dígale mi amor mi amor mi amor ay si mire que roja ay si se inspira diga la puse roja esta le esta salida no puede tampoco ojo 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 ingles como que puede decir rojo ingles que puede decir rojo ingles pero y por que ya hola al hablando eso estamos es poignant en el dominio o